Música Música Que donde iríamos? Ah para alla Para aca, para aca Si, aqui esta el tipo Es Invisible Si Si Es de camuflaje el tipo gracias a dios que lo pusieron en el coso en como es el recreativo sí pero tu crees que es malestar este o de wolverine y cuál tú crees que es malestar este o wolverine wolverine es malestar este o sea tú dices aquí en el juego como npc si si wolverine no tiene comparación con nadie y después el tigre tú le damos unos fuertazos y va para repetir ya tú sabes lo que está por aquí porque grita como el grito lo escucho como algo desde que lo cambian constantemente como que lo cambia lo escucho no tú sabes que ellos se mueven tú sabes que ellos se mueven se fue lejos ah no fue que yo lo 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 descubrí de otra forma ahi soy nico ok muy bien te la dien si ya me la dieron dice ok vamos a terminar la partida vamos a terminarla y ya vamos y cazador ha sido cazado